Canto para recordar todos los cantos que en el bosque y carquejal fuimos escuchando Celestino, corta ramas, vente veo y sorzal arañero, cara negra vas a encontrar Chingolito y pastizal, siete vestidos que en el bosque de calares está escondido es la chacarera y con su trino pajaritos se enamoran al peregrino En la noche que brilla la luna viene a visitar un lechuzo, no orejudo, puro mirar Si cruzas el humedal es casi destino que te encuentres dormitando una taja camino Garza blanca, bruja, pato arcino que en el arroyo corbalán tiene su nido Es la chacarera de los pajaritos que en Isla Verde cantan a grandes y chicos